De acuerdo al monitoreo de medios realizado por defensores de la niñez en Honduras, alrededor de 483 menores han muerto de forma violenta en la región, por lo que es necesario aplicar las medidas y políticas en favor de los niños, niñas y jóvenes, resaltó Carla Alvarenga, miembro de la RECOD PRODEM. Del 1 de enero al 30 de octubre, 483 niñas, niños, adolescentes y jóvenes han perdido la vida de forma violenta. Si se saca este promedio de 483 entre 10 meses, estamos hablando aproximadamente 48, 49 víctimas de violencia que son niñas, niños, adolescentes y jóvenes, es decir, en las edades comprendidas de los 0 a los 30 años. Asimismo, se ha generado preocupación ante la migración de miembros de grupos antisociales que se han dado desde El Salvador, país centroamericano que ha aplicado fuertes medidas y políticas de seguridad, lo que podría influir en los hechos violentos de la región siendo un porcentaje de víctimas las mujeres, por lo que desde el gobierno se ha buscado medidas, puntualizó Doris García, titular de la Secretaría de la Mujer. Esto se puede visualizar a través de diferentes instrumentos internacionales e instrumentos nacionales que estamos avanzando. Por ejemplo, la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que creemos que va a entrar al Congreso. Tenemos otras iniciativas que van a entrar dentro de la Política Nacional de la Mujer, que también ya va a ser finalizada. Y también creemos que todas las iniciativas de todas las instituciones del Estado vamos a empezar en una campaña coordinada para poder hacer un enfoque lo más idóneo posible en pro de resultados también que las mujeres los puedan valorar y sentir. A pesar del panorama de inseguridad que se refleja con tantos actos violentos, el subcomisario Cristian Nolasco afirma que existe una reducción en los hechos delictivos, esto en comparación al año anterior. Casi acercándonos al 14% de reducción de la tasa de homicidios en relación de cada 100.000 habitantes y en comparación del año 2021. Esto nos está indicando que estamos haciendo una prevención muy importante y hemos ganado en la estadística de febrero a octubre, incluso en lo que va a noviembre también lo vamos superando. Solo enero es que se nos aumentó un poquito en relación del año 2021, pero que ahorita lo vamos haciendo. Más de 1.160 niños y niñas fueron desplazados a causa de la violencia en Honduras durante los años 2019 y 2021, según estadísticas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Josué Varela.